El día de ayer pues nuevamente colapsaron las tuberías de desagüe y en la cual estamos viendo en imágenes hay una vivienda totalmente muy deteriorada, como pueden ver ahí el agua que se vino a estancar acá ha causado que esta casa pueda colapsar también y justamente estamos con la dueña de la vivienda la señora pues que realmente pide el apoyo de las autoridades en este momento para que vengan, verifiquen más que todo la situación cómo se encuentran estas viviendas después del colapso que sufrió el día de ayer Le agradezco primeramente por haber venido y tomar como se dice importancia en nuestras vidas porque estamos pasando un momento muy crítico acá Mire usted señor, ha colapsado la parte de allá, el desagüe ahora, ¿a dónde debería desembocar? Habría desembocar acá, a la casa, mire cómo ha quedado este pozo tan feo supóngase que se caiga la casa y si Dios quiera que no haya personas, porque si hay personas las mata Tengo niños señor, tengo niños y los niños se pueden enfermar Ahora Yo lo pregunto, el día de ayer cuando ocurrió este momento de desesperación, de angustia para ustedes ¿Alguna autoridad política se presentó de acá, de la municipalidad, para ver las soluciones, hablar estos temas? Porque ya no es solamente aquí, hay muchos lugares que están colapsando Claro, sí vino el señor Nikin, yo le dije, y me dijo que él no sabía de dónde venía tanta agua Entonces yo le dije, claro, ¿qué vas a ver si él no es el de acá? Él es un señor de otro lugar que viene y no conoce la problemática de nuestro pueblo Le digo, mire, yo vivo acá hace 62 años, yo sé de dónde está el desagüe Y usted no se ha presentado ni siquiera a mirar, a inspeccionar lo que están haciendo Me dice, pero señora, si esa agua viene solamente de acá de Libertad, ¿por qué tanta agua? Entonces yo le digo, mire señor, si viene tanta agua es porque viene de Libertad Viene de acá de 11 de febrero, Pascón, Alan García y Libertad ¿Por qué viene tanta agua? Y me dicen, no señora, si de los asentamientos de allá están viniendo por la parte de acá No, pues señor, yo he visto cómo han hecho El agua, le digo, agua nada más viene de acá, de la señora Portilla Al señor Cabanía, viene agua nada más El desagüe viene de la parte de allá, viene solamente de la campiña ¿Y por qué nos estamos inundando? Esa es la razón El agua que salió ayer es de un buzón ya existente ¿Eso se debe, de repente, al mal trabajo ejecutado de la obra? ¿Así más o menos dio de explicar el ingeniero Oñiquín? No, él presenta defensa, él dice que no sabe de dónde sale tanta agua No da ninguna explicación, solamente se sorprende Yo le digo, claro, usted qué va a saber si nunca se ha venido acá a inspeccionar la obra Como dice que es el gerente de obras Yo nunca lo he visto la primera vez que le veo al señor Entonces me dijo, ¿sabe qué señora? Voy a tratar de allá de ver, pero de nosotros no se ha preocupado Nunca nos dijo nada Bueno, ahora, ¿qué espera usted señora? ¿Qué medidas va a tomar también? Porque yo creo que esto no debe quedar así Ya que estos trabajos tenían que dejarlo bien hecho No taponear las zonas donde hay mucha afluencia de agua Y eso está originando estos problemas ¿Cuál va a ser su medida de aquí, señora? Mira, la verdad que no sé Ahorita yo me encuentro desesperada Porque desde el día de ayer yo Al ver el agua que salía he corrido al municipio He llamado, me he ido a las empresas cerradas Nadie me contestaba Lo único que, en el consejo me contestó una señorita Que me dijo, ¿sabe qué señora? Ya mandamos personal Y ahí me cortó y me habló unas palabras feas Ya después, vuelta, le hemos vuelto a llamar De su celular de mi hija Mi hija me dice, mamá ya no lo llame Le digo, no es que mire el agua se mete a la casa Las vecinas todas desesperadas Y me dijo, vuelta, me contestó Señora, ya hemos mandado personal Usted no tiene por qué estar gritando Vamos a esperar Vamos a ver Acá estamos con otra vecina también Que ha sido afectada su vivienda Señora, bueno ¿Cuál es el problema? Acá esperemos la solución de las autoridades Como techo propio en nuestra casa Y el agua va por debajo Y se comienza a sentar y comienza a rajarse Y vamos a ver a la municipalidad No hay Yo como dije Cuando comenzaron las propagandas para alcalde Dije Que viene otro julio Va a ser peor Y no va a ser No dijo que todos los alcaldes no son iguales Son diferentes ¿Y qué hay? Nada hacen La obra que han hecho Nadie viene a ver Nadie ha venido a ver Cómo lo hacen Si está bien o no está bien ¿Y qué nos frega ahora? Ahora sale el desagüe A todas las vecinas que siempre hemos estado sufriendo desde antes Hace cuatro años, cinco años Hemos sufrido con el desagüe de acá Se ha llenado la casa Lo tumbaron la casa Lo han levantado de nuevo Así con techo propio Ayudando para allá, para acá Tanto las vecinas de acá Hemos sufrido La vecina acá ha sufrido con toda su casa Lo tumbaron todito Lo han levantado nuevo Sea como sea Y ahora nuevamente puede correr el riesgo de colapsar Porque esta humedad ha penetrado Ahí está clara las muestras Y esperemos que esto sea una solución ¿Cuál sería su llamado? Pues a nuestro A la primera autoridad aquí local del distrito Es el alcalde pues El alcalde pues que se presente Que venga a ver el pueblo Su pueblo Como todos hemos hecho por él Y ahora que nos deje desamparadas No, pues posible No, dijo que todo va a ser Acá el pueblo va a ser todo bueno Va a arreglar Y cuando va a ver su presentación Las obras que han hecho No han asomado ni siquiera a ver Ni a nada Y ahora que Nos dejan en la calle Y ya la empresa vino Lo arreglaron Hacieron ya Y no lo hacen bien Se vuelve a atorar Vuelven a tapar Vuelven a destapar Así viven Y no hacen una cosa buena Deben de ser cosa buena Pues para eso está el alcalde Todo que vengan a ver Y nos dejan abandonados Y uno reclama No hay, no hay Está de paseo Tiene buenos carros Todo Y ahora por qué Con qué plata